Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Dame esos 5, una sección más de Los Palos Son Así, donde haremos el repaso de las 5 noticias más relevantes de esta semana. ¿Están listos? Paolo Guerrero sigue sorprendiendo en Brasil. El 9 de la selección peruana volvió con un doblete en el triunfo en la Internacional de Porto Alegre ante la Esportiva de Moiré por el Campeonato Gaucho. Con este resultado, el cuadro colorado se ubicó en la primera posición de Grupo A con 11 puntos, clasificándose así a las semifinales. Jeffers Oparfan finalizó su contrato con el Lokomotiv de Moscú y no seguirá en el equipo. Esto se dio a conocer luego de que el club ruso publicara una lista mencionando la renovación de 4 jugadores en donde no se encontraba el delantero de la selección peruana. Varias son las especulaciones de su salida, pero esto tendría que ver con el salario, la edad y las frecuentes lesiones que la Fouquita ha tenido recientemente. Con un pie afuera de Rusia, ¿cuál crees que debería ser el siguiente destino de Farfan? La bota de oro ya tiene oficialmente a un ganador. El italiano Ciro Immobile llegó a los 36 goles tras anotar el encuentro ante el Napoli por la última fecha de la Serie A, superando así a Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo, quien no fue tomado en cuenta por la Juventus para el partido ante la Roma. De esta manera, el premio vuelve a la Serie A luego de 13 años e Immobile se convierte en el tercer italiano en obtenerlo luego de Luca Toni y Francesco Totti. El PSG volvió a campeonar en Francia tras vencer a Lyon en la tanda de penales y llevarse la Copa de la Liga Francesa. Sumando así otro triplete más a su historia, pues ya habían conseguido la Copa de Francia y la Ligue 1. Sin embargo, Kylian Mbappé no le estaría pasando tan bien, pues el Mundialista sufrió una lesión que lo dejaría fuera del encuentro contra el Atalanta por los octavos de final de la Champions League, ya que estaría fuera de las canchas por tres semanas. El Arsenal se proclamó campeón de la FA Cup por decimocuarta vez en su historia, tras vencer por 2-1 al Chelsea con goles del Gabonés Aboumeyang, quien había sido el responsable de colocarlos en la final. De esta manera, Mikel Arteta consigue su primer título como entrenador y se prepara para afrontar la próxima Europa League. Bueno amigos, y así llegamos al final de esta edición. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y dejar sus comentarios, opiniones o saludos. Nos vemos el próximo domingo. ¡Chau!